...de Colombia, Hugo Julio, y el correo referido a Celina Daniel, Emiliano Rodríguez. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Presidente. Presidente de presión por ahora a la defensa de Brasil. Chile está buscando los espacios. 2 belas a hacer play de gol. Le abre rápidamente Castillo. Castillo para la derecha. Lo traban arriba. Hay pelota detenida. Intenta hacer el off-loat. A ver qué dice el referee. Cae un knock on. Parece que hay un knock on. Estamos viendo la seña. Donde elige entonces. Va a haber un scrawl para el equipo brasilero que aguantó la presión en estos primeros minutos que Chile tuvo dos sets en campo rival y pudo resistir el equipo brasilero buena defensa entonces en esta ocasión bueno vamos a ver entonces el play, el scrum entonces como sale Brasil desde el fondo buen golpe ahí, duro, como para tratar de frenar el ataque brasilero para imponer condiciones también va nuevamente por el centro, se va metiendo el equipo de Brasil que gana algunos metros más sigue avanzando, viene el play de gol abre para la izquierda, no, Amada sigue el dummy half que la lleva y avanza unos metros buen golpe de los chilenos pero si consiguió avanzar de alguna manera también el dummy half de Brasil disculpe alguna alguna cuestión porque nos estamos corriendo porque la lluvia se está haciendo intensa aquí en Jericó ahí va entonces finalmente al piso puede avanzar Brasil que está llegando ya a su cuarto tackle, va el capitán Caio Scioli un buen golpe un buen golpe para recibirlo ahí entonces de Daniel Vázquez va al piso a Gaussioli la va a abrir, es la última vamos a ver si patea la pelota cae para atrás cayó para adelante va a ser no con alguna riña por ahí en algún momento pero bueno alguna burla por la pelota que se cayó para adelante cosas clásicas del rugby league va a haber entonces penal para Chile esperemos que decide no, perdón penal no porque fue no con va a haber un play de gol se repone directamente y ahora si Chile abre para la derecha no, está buscando un hueco por donde entrar olivares cae al piso va a ser el play de gol van a seguir abriendo por el lado corto no, deciden volver para el lado abierto ahí va entonces con todo Daniel Vázquez va al piso segundo tackle de Chile ahora si el dummy half que intenta jugar Maná Castillo y cae al piso entonces Horvath se acerca para abrir la pelota no encuentra con quien si ahora si con Dobler va Dobler a maga cae al piso se dobla un poco parece que está bien está todo controlada la situación cuarta pelota para Chile entonces Horvath a maga para un lado va para el otro la sigue abriendo para la derecha intenta por la punta parece caer en un no con ahí el final último de Tomás Garrido hay ventaja va a ser tackle cero para Brasil le tiran a Caio Scioli al piso siguen atendiendo mientras tanto con jugador de Chile estábamos mirando un poco eso pero bueno ahí se le dan entonces finalmente otra vez a Dos Santos que va a chocar va fuerte sigue avanzando Dos Santos gana unos cuantos metros más el referí Andrew Pilkington que decide frenar las acciones porque tenemos ahí lesionado el jugador de Chile que antes les mencionábamos que estábamos mirando que estaba Belorio Austin Olivares ahí parece que se está reponiendo igual de todas formas el partido se tuvo que frenar entonces va a haber una reposición desde Play de Gol va saliendo Olivares aquí abajo de nuestra posición parece que hay un golpe de la cabeza entonces va a haber como un protocolo en ese sentido así que bueno vamos a ver quién entra en su lugar en este momento entonces está entrando Moisés Rojas para reemplazar al lesionado Olivares y seguirá el partido entonces de este Play de Gol de Brasil que tenía la segunda posición Dos Santos pregunta si está todo listo para jugar seguimos entonces con la transmisión desde aquí pudimos arreglar los inconvenientes disculpen me voy a cambiar el audio me voy a cambiar el audio reposición para Chile mientras atienden a James Horvath que quedó lesionado en alguno de los golpes el referee llama al medio le pregunta a dónde prefiere ese scrum lo va a pedir en el centro de campo si Pablo siete minutos como anticipamos muy físicos donde ambos equipos están midiendo sus fuerzas y bueno lo inesperado la lluvia que está complicando el manejo del balón y generando errores en el partido bien va a venir entonces el scrum que va a tirar en este caso Cristian López la saca por el fondo y ya la abre para la izquierda a Amaga a darle para afuera Jaime Santander pero se ganó sus propios metros al piso y ahora sí hay un play de gol el tackle número uno y ahí va entonces sigue avanzando Chile por la izquierda repiquetea y quiere avanzar un poquito más Taylor Salas va al piso segundo tackle vamos a ver para dónde van seguirán abriendo no va al choque derecho hay un nocon y hay ventaja y ahora se le cae de vuelta al jugador de Brasil por ende nocon más nocon se vuelve a la primera infracción nocon quiere decir cuando a alguien se le cae para adelante la pelota eso en el rugby league es una infracción y fue lo que pasó tenía la ventaja a Brasil pero como se le volvió a caer volvió el referee Andrew Pilkington atrás y va a haber scrum para Brasil veremos veremos entonces va a ser en el centro del campo otra vez vamos a ver para qué lado decide jugar Brasil en este caso con Víctor Domínguez que va a ser quien va a poner la pelota dentro el árbitro Andrew Pilkington da alguna indicación ahí en el scrum para que sea todo limpio para que sea todo transparente para poder jugar tranquilos Víctor Domínguez que tira la pelota por atrás y ya le abre su damage up para la derecha lo buscaron directamente a su win Felipe Ditz cae al piso Felipe va para atrás ahí va sigue abriendo por la derecha buscan explorar ese espacio lo taclea pero igual ya ganó unos cuantos metros en este caso Donovan Barreira ahora viene para el otro lado van a buscar a su hombro un oso sombrero pesado Leandro Caetano que sigue avanzando choca fuerte ahí en el tacle contra dos de los forward chilenos sigue el repiqueteo y ahora si van a abrir para la izquierda otra vez la tiene Dos Santos busca pases y pase sobre el contacto se la dio justo al número 19 que avanzaba para adelante que iba para adelante y ganaba unos metros ya estamos en 30 metros pero así rápidamente toma el damage up vio que había un solo marker ahí y se mandó para adelante última jugada para Brasil a ver que definen si patearán o no hubo algún movimiento alguna cuestión ahí en el medio vamos a ver que decía el referee que pasó le está diciendo que es Brasil por sacarle la pelota cuando está por hacer el pay de gol el jugador el contrario no puede para la pelota eso es lo que acaba de decorar es el penal para Brasil que tiene 5 posiciones más va rápidamente con Dos Santos para ganar metros se le cae para adelante y tiene tacle 0 Chile entonces ahora sale Chile desde el fondo rápidamente con Daniel Vázquez que sigue avanzando ahí va al piso y lo detiene finalmente va a brotar ese lado ese lado izquierdo Chile pase interno por las dudas para no irse afuera de la cancha sigue avanzando unos metros más se asistió a unos 30 de su campo ahora va a venir la apertura para el otro lado va a ir al choque en este caso Ignacio Altamirano gana un par de metros más para Chile que va saliendo desde el fondo en su tacle 0 tenía una chance clara Brasil y ahora otra vez un error de manejo hay un nuevo nocturro esto obviamente tiene que ver con la lluvia como vos anticipabas sí, sí la lluvia está complicando en el manejo lo teníamos previsto para este horario pero bueno lo que está complicando es haciendo el partido un poco más trabado de lo que esperábamos un partido bastante físico como veníamos hablando y adelantando lo seguimos repitiendo ambos equipos con sus delanteros midiendo sus fuerzas y intentando por fuera obtener ventaja pero bueno ahí están siguiendo en estos pocos minutos 11 minutos llevamos el primer tiempo un partido más que rendido con la importancia que esto tiene sí estamos viendo que hay un pequeño parate por una situación de un jugador chileno golpeado también otra vez un golpe vamos a ver cómo se resuelve el refri está esperando que se resuelva acá en toda la cancha caen un par de truenos Jerico como para darnos la bienvenida bueno esta es la lluvia Jerico así que bueno mientras esperamos eso volvemos we would like to thank everyone who did this possible and we will do it whenever we have another break but this is Latin America and South America rugby league Chile versus Brasil 0-0 here in the first half we're going back to Spanish volvemos al español les contamos que esto va a ser un straw probablemente sea del número 6 Victor Domínguez para el número 9 Lucas Domínguez abre la pelota entonces ahora la tiene San Grande que busca para la izquierda avanza él un par de metros cuida la pelota de la lluvia y ya hace el play de gol decide jugársela por el otro lado Victor Domínguez lo frenan enseguida va a ver si puede hacer rápido el play de gol recuerden que hace el play de gol rápido tiene más opciones Domínguez que toma la pelota que se le había escapado a su compañero busca donde meterse no encuentra el hueco lo terminan bajando dos jugadores chilenos y ahora trata de hacer el play de gol rápido desde ese sector ¿para qué lado van? para la izquierda buscan rápidamente entonces ir al choque con Bruno Melo Bruno Melo que va al piso va a buscar ¿por dónde? ¿por la izquierda? sí por el lado corto a ver si se puede meter por ahí lo quieren sacar no, se vuelve a meter adentro Raúl Araujo que está cerca del gol como para meterse no llegó pero es la quinta está un metro Brasil metiendo presión a ver si puede hacer play de gol a ver cómo resulta esta jugada van a abrir para atrás la tiene por ahí afuera Grandi Grandi que busca la patadita por arriba ¿para quién fue? fue para un lado para el otro cayó para adelante para atrás tenemos que decir el referee hay un knock on se le fue para adelante pareciera al jugador chileno vamos a ver qué nos señala el referee siempre es muy pedagógico lo que dice el referee siempre hay que estar atento a quién se le fue sí fue un knock on finalmente de Chile favorable a Brasil cercano al in-goal de Chile mete presión Brasil buscando anotar los primeros puntos del partido sí un quinto tackle donde Brasil buscó por una patada quirúrgica por así decirlo donde tenía tres atacantes y un solo defensor el jugador de Chile fue arriba y lo único que le quedó fue buscar la pelota y no la pudo conseguir ahí va entonces abre Brasil por la izquierda se busca filtrar Raúl Araujo lo frenan muy bien ahí del fondo por los chilenos vamos a ver para qué lado va entonces ahora decide ir con el número 20 otra vez ahí se mete de cabeza Gabriel Saraiva que cae cae a un par de metros del in-goal vamos a ver si puede hacer el play de gol mete presión Brasil defiende Chile en la última línea se la da para adentro el pase y parece que extrae parece que extrae de Brasil esperemos al referee sí señor ahí trae de Brasil Bruno Melo el número 19 se pone 4 a 0 Brasil a los 14 minutos de este primer tiempo sí un Brasil jugando corto con su gente pesada cerca del in-goal un amague levantando de la base del play de gol y entrando en velocidad que marcó la diferencia y no lo pudieron contener en defensa los chicos de Chile vamos a ver entonces se viene la patada el ti están alcanzando el ti el ti para aquellos que están mirando y no lo conocen es un implemento normalmente de plástico goma que se pone abajo de la pelota como para poder patear a los palos el try como recién les contábamos vale 4 puntos 4 a 0 gana Brasil la conversión extra que te da la posibilidad de haber hecho un try vale 2 puntos más veremos entonces si el número 6 Víctor Domínguez logra los 2 puntos extra y pone Brasil 6 a 0 en estos ya 15 minutos del primer tiempo bajo ya la intensa lluvia aquí en Jerico hacemos silencio para que Domínguez patee ahí fue la patada de Domínguez y es buena se pone 6 a 0 Brasil sobre Chile a los 15 minutos recordemos entonces el try de Bruno Melo la conversión de Víctor Domínguez para este 6 a 0 de Brasil sobre Chile pelota piden la pelota acá abajo va a salir entonces Chile tiene que devolver la pelota es otra de las cuestiones del rugby league el que recibe el try además debe devolverle la pelota otra de las enseñanzas que puede llegar a tener el rugby league a nivel de la vida o lo que uno quiera ver que uno tiene que encima devolver la pelota así que veremos aquel cortado elige en este caso James Horvath va a la derecha patea arrastrón bajo para ver si puede salir la pelota pica pica y sale una buena decisión de James Horvath inteligente como para buscar ese hueco ese resquicio es buscar esa opción porque la pelota si pica el equipo rival debe tomarla así que tiene tackle 0 a unos 20 metros del ingol de Brasil en este caso Chile como para buscar empatar el partido vamos a ver va a ser el play de ball entonces vamos a ver por qué lado elige si va por la izquierda entonces con Taylor Salas va al contacto lo devuelven para atrás lo siguen empujando para atrás peteja a la gente de Brasil en este caso una buena acción de Brasil ahora abre para la derecha entonces se mete rápidamente cuando un rayo parecía que dejarnos sin sonido pero sigue entonces va buscando por la izquierda Chile con su número 9 Maná Castillo se mete busca seguir penetrando si puede lograrlo ahí Chile busca la derecha si busca la derecha con Jordan que va a manejar el juego se la deja adentro colgadita al número al número 13 en este caso Daniel Vázquez que no llega ahora va a jugar para la izquierda no para la derecha no se mete se quiere meter rápidamente ahí el dummy half Maná Castillo llegará no llegará lo frenaron arriba lo detuvieron bien antes que entra el gol ahora si van a abrir a la izquierda Jordan maneja la situación quiere abrir un poquito más para la derecha se va a querer meter Cecil Chau pero no llega lo frenaron también sobre la línea sigue presionando Chile buscando el empate Jorba que maneja las acciones se le da rápido a Vázquez Vázquez que intenta el giro larga el offload con eso tiene un tacle más ahora si tiene la defensa desacomodada se resbala por el clima Cristian López vamos a ver que pasa con esta otra acción que tiene Brasil cae al piso parece haberse metido al ingol no vemos bien de nuestra posición pero veremos que dice el referee estamos esperando la decisión final mira sus jueces de línea y ha marcado Nocón entonces finalmente se le cayó la pelota perdió la posibilidad a Chile en esta ocasión de empatar el partido va a ver Nocón y va a hacer salida de Scrum para Brasil si un Chile que intentó mover la pelota buscando los espacios con su número uno el número siete sí, el número siete manejando los hilos del equipo buscando los espacios llevando la pelota lejos de del contacto pero bueno como veíamos y están escuchando en esta transmisión las inclemencias climáticas hacen que se complique el partido entonces también complicaciones para salir del fondo de Brasil pero sí le busca abrir a un costado le abre para el otro ahí busca hacer un juego de pies en este caso Felipe Ditz la gana unos cuantos metros y ya quiere hacer el play de gol rápido ahí sigue abriendo Chile la pelota para la izquierda en este caso decide meter para adentro Domínguez gana un par de metros más y quiere hacer rápido el play de gol porque los jugadores chilenos están volviendo entonces va a volver para la izquierda otra vez maneja la pelota grande grande que la abre un poquitito más y van rápido al contacto los jugadores chilenos cae al piso Leandro Caetano que ahora hace el play de gol ahora Dos Santos Dos Santos que se cruza alguien adelante sí parecía que se cruzaba alguien adelante Dos Santos seguía avanzando con la pelota pero va a haber parece que va a haber penal entonces por obstrucción uno no se puede poner delante del jugador que le va a ataquear a su compañero haciendo un tipo de bloqueo de obstrucción es lo que cobra el refriando y Piquitón penal para Chile que va a avanzar va a buscar avanzar unos metros para tener la pelota a su favor allá cerca del gol de Brasil y seguir presionando en búsqueda del empate en estos ya 20 minutos llevamos la mitad del primer tiempo por ahora gana Brasil 6 a 0 va a ser rápido entonces van a hacer la salida de costado hace una pelota James Horner que le dice tranquilo ya la tengo yo busca a quien dársela se la da rápido entonces en este caso a Doberer Doberer que avanza unos metros ahora lo empiezan a tirar para atrás siguen tirándolo para atrás sigue ahí la lucha por la pelota busca al Ofra para lo devuelven para atrás veremos que decide cobrar a Andrew Piquitón con el siluato vamos a ver que pasó ahí lo estaban llevando para atrás veremos que pasa le va a dar un nuevo penal y entonces ya James Horner lo juega rápido se trata de meter rápido ante la defensa brasilera lo tienen al piso unos poquitos metros Chile que tiene varias posiciones como para buscar empatar ahí va el pase rápido para el ingresado Moisés Rojas que busca también meterse lo frenaron otra vez va el pase se le cae la pelota a la derecha parece haber un no con cuando quería entrar y ahí sí señor parece que no con y va a ser Scranfabro para salir otro resistió resistió Brasil el embate de Chile sí Chile tiene la iniciativa del partido ataca ataca Brasil se defiende por lo que vemos se defiende bastante bien Chile no puede encontrar las opciones que le permiten empatar el encuentro no sí también la cuestión de el agua que ha caído complica muchísimo como empezaste a adelantar ya hace unos 15 minutos empieza a complicar la situación de el manejo de pelota vamos a ver sale entonces Brasil desde el Scranfabro van a cuidar la pelota quizá para no pasarla sí va al primer contacto directamente gana unos 5 metros gana unos 5 metros entonces y ahora sí se le abre para la derecha para Dos Santos que gana unos metritos más va saliendo de a poco Brasil desde el fondo busca opciones Domínguez para que jugar lo hace lento la pelota ahí entonces la buscan con Garbel Saraiva Saraiva que va al frente sigue avanzando unos metros más descortados pero un diagonal un poquitito más adelante también ahí lo tienen bien controlado los jugadores Doberer por ejemplo entre ellos van a abrir ahora para la derecha van buscando la acción lo tiene para arriba lo tiene para abajo va para atrás sigue entonces Brasil vamos a ver qué hace con el cuarto tackle busca abrir en este caso y tiene el hueco por afuera ahí empieza a escapar entonces el jugador Marcos Paisao pisa para adentro gana unos metros más se mete dentro de la 20 de Chile va a ser la quinta posición para Brasil veremos qué es lo que decide hacer rápidamente el fullback Raúl Araujo va a abrir la pelota se la da a su playmaker el sacrandi que decide abrir afuera a ver qué sale la patada que es tocada la tocan los jugadores de Chile la devuelven para atrás es posición para Chile recupera la pelota Chile entonces va a tener sus cinco posesiones desde el fondo va a salir el equipo rojo rápido entonces ahí bien atento el dummy half como para salir por la izquierda avanza Chile por ese lado vamos a ver si la abre para este lado o si decide cuidarla para asegurar la pelota con el tema de la lluvia si decide cuidarla segunda posición van al frente y caen al piso entonces ahora va Chile avanzando unos metros más con su número 11 Taylor Salas la siguen abriendo para la derecha Daniel Vázquez que gira tira el offload se la da a James Horvath James Horvath que busca compañía por afuera cae ahora al piso tacleado por dos jugadores de Brasil sigue avanzando Chile saliendo un poco de su campo de juego las condiciones se ponen pesadas decide patear entonces a ver vamos a ver si es un 40-20 veremos si si no 40-20 vamos a ver que decide finalmente el referee recordemos en el rugby league si uno patea de su propia 40 pica y después sale dentro de las 20 del rival en la posición de vuelta para ese equipo es una gran ganancia es una de las jugadas una de las jugadas más ventajosas veremos si sucedió en este caso desde nuestra posición no podemos ver bien que marca el referee así que estamos esperando que es lo que pasó si definitivamente pasó eso entonces va a haber salida para James Horvath pasó de pronto de un ataque muy provisorio para Brasil a otro ataque para Chile que ya se mete rápidamente busca Moisés Rojas meterse dentro lo frenan lo tiran para atrás va a abrir de vuelta Castillo para la izquierda Horvath que maneja controla justo en el aire Santander casi se le cae la pelota pero la pudo controlar y avanzar su metrito ahora queda tirado Santander vamos a ver qué pasa si el referee decide frenarlo no, le deja jugar el play de ball y ahora sí vuelve para la derecha la tiene Maná Castillo Maná Castillo que se intenta infiltrar en la defensa brasilera pero otra vez lo frena ahí se mete Horvath por un hueco encontró hueco por una izquierda por el ciego vamos a ver si llegó a apoyar no, está la pelota arriba le dice el referee que juegue la siguen abriendo entonces en este caso también para Ignacio Altamirano que parece haberse metido veremos qué dice el referee extrae extrae de Chile entonces vamos a confirmar en el número parecía de nuestra posición Ignacio Altamirano Chile se pone 6 a 4 abajo ahora con la posibilidad de empatar después de la conversión vamos a ver qué pasa con la conversión de James Horvath pero se pone 6 a 4 Chile entonces con el trade Altamirano definitivamente 25 minutos entonces para este partido bueno los que están aquí lo están viviendo los que están en su casa viéndolo está lloviendo muy fuerte Jerico parecía que estaba esperando los días previos casi no hubo lluvia parecía que estaba esperando un partido vamos a respetar el silencio para la patada de James Horvath que le puede dar el empate a Chile en esto ya casi 26 minutos la patada de Horvath que es buena entonces 6 iguales Brasil y Chile en este primer partido del sudamericano de Rugby League en 26 minutos del primer tiempo aquí en Jerico Antioquia si un Chile que como anticipamos aprovecha el buen juego del pie de su número 7 donde está sacando provecho y ventaja un Brasil que por primera vez tuvo la opción de correr con sus alas el número 2 y no pudo obtener esa ventaja no no pudo acertar en su ataque y lo pagó caro lo han llevado a su a puerta de ningol y ahí tenemos a 27 minutos el empate y se reinicia el partido viene la patada larga picar adentro no parece que picó afuera también la altura de poder jugar una mala pasada recordemos para lo que están viendo que estamos a 2.000 metros de altura en el Jerico así que la pelota directamente afuera en una salida es penal para el equipo rival que tiene la opción también de patear y acercarse hasta ahora James Corbett lo ha hecho muy bien así que veremos si elige esa opción si patea el fondo Corbett veremos que decide el Lyman ahí en este caso Blubetti de Argentina si la pelota salió por el costado así que va a tener las 5 posiciones las 5 tacles Chile muy cerca del ingol de Brasil como para tratar de pasar al frente en muy poquitos minutos vamos a ver ahí está Horvath hablando con sus hombres también se van acercando el capitán como para ver qué es lo que deciden el dummy half mana Castillo que la pide ya marca la posición y ahí está ahora juega Chile quien va a intentar meterse primero van de punta como ese Rojas que va para el frente todavía unos 5 metros del ingol de Brasil otra vez se la da Dorber que larga un pase al contacto buen tackle de los jugadores chilenos otra vez lo tiran al piso lo dieron vuelta cae para atrás el jugador vamos a ver ahora entonces si la abre para la izquierda Horvath que maneja los hilos la sigue abriendo un poquito más ahí está está mirando la abre un poquito más y la abre para afuera y justo en la última se le cayó buscó abrir buscó jugar para afuera Chile con la cancha mojada salió hasta el último pase se le fue justo de la cancha se le fue para adelante veremos que marca finalmente el árbitro Andy Pilkington arriesgó un poquito Chile pero casi lo logra Pablo si, si pero bueno como vimos una jugada repetida pareciera un error de Brasil fuego con el pie de Chile y lo lleva a su a su ingol contrario por un error de manejo nuevamente Brasil ha obtenido una buena defensa y ahora está atacando de nuevo desde su propio ingol va saliendo entonces primero Saraiva ahora la lleva Bruno Melo va al piso gana algunos metros lo tiran bien para abajo los jugadores de Chile ya va a ser el play de gol entonces para que abra a la derecha no, a la izquierda busca ese hueco entonces sigue avanzando Brasil por ese lado avanza un poquitito con su número 5 en este caso y que avanza un par de metros más ahora sí se la dan adentro otra vez al recién ingresado Diego Quintul Quintul que avanza unos metros más se acerca a mitad de cancha el cuarto tackle para Brasil y ahora sí la van a abrir para la izquierda no, el Dami Huff decide guardarla avanza unos metros más el Dami Huff Lucas Domínguez sí, ahora es la quinta va a patear entonces Zack Grandi una patada alta buscando el error por la lluvia pero no la contienen muy bien desde abajo otra vez James Horvath que retiene la pelota y ahora sí va a salir desde el fondo Chile abre para la izquierda ahí estaban un poco desacomodados a los jugadores busca opciones no las encuentra entonces decide ir al piso Cristian López que avanzó sus metritos se viene Chile se viene la lluvia con todo también avanza un poco más se nota el cansancio en los dos equipos otro buen tackle de Brasil para detener en este caso a Daniel Polanco sigue avanzando Chile por la izquierda va de punta otra vez y Moisés Rojas que le gusta ir para adelante cae Moisés veremos qué hará Chile en este caso con su cuarta oportunidad será James Horvath que decide patear anticipándose un poco la quinta opción una patada muy alta difícil con la lluvia la pelota que pica no la tocó el jugador de Brasil entonces ahora sí va saliendo duras para así busca hueco por la izquierda y se terminó saliendo del campo lo terminaron sacando de la cancha entonces va a ser reposición para Chile a unos 30 metros del ingol brasilero si vemos un Chile repitiendo su juego obteniendo ventaja del pie de su número 7 parece repetitivo pero bueno es lo que el planteo de juego que hicieron hoy para enfrentar al seleccionado de Brasil un Brasil que no está pudiendo contener ese avance pero bueno se defiende y ahí estamos otra vez ahí va entonces Chile abriendo para la izquierda va con Altamirano busca meterse pisa para adentro y cae ahora atacleado por dos jugadores brasileros sigue avanzando Chile va a agotar ese lado el izquierdo en este caso se intenta meter Santander ganan unos metros más también Santander vamos a ver volverá para la derecha sí el abarico vuelve Corba que maneja las acciones viene para un lado da para el otro la sigue abriendo en este caso para Cristian López que busca y cae en el piso cae unos tres metros sigue muy cerca Chile de meterse intenta meterse rápido ahí por el costado no quedó a centímetros de la línea el dummy half Maná Castillo ahora abre para la derecha busca entonces el try sigue buscando el try Chile por la derecha en este momento no podemos ver sigue abriendo para el costado y sí hay una intercepción y sale Brasil desde el fondo recupera la pelota vamos a ver si el árbitro frenó el partido no llegamos a escuchar el silvatazo sí frena el partido ahora con su juez de línea su linier a ver qué dice vuelve parece que haber un no con de Chile y si la pelota mojada complica la situación igual Chile arriesga y busca busca encontrar ese hueco pero va a salir finalmente Brasil era la quinta pelota hubo no con entonces se decide directamente ir por el play de vol por la reposición para el rival sale Brasil empieza a salir un poco Brasil desde el fondo con su jugador al número 19 otra vez de los pesados Bruno Melo que avanza por Demetro si empieza a sacar a su equipo Domínguez mira a la derecha ahora busca a la izquierda el recambio al número 15 Búzolo que va al piso otra vez Domínguez mirará espera va haciendo las cosas un poco más lentas ahora Brasil se le da a uno de los winners que había participado un poco para refrescar un poco a los forwards Felipe Ditz que se mete como forward lo levantan lo tira al piso no lo dejan jugar ahora parece haber ahí un par de problemas un par de complicaciones en el play de gol con Nick Doverer bueno ahí se empiezan a meter todos parece haber habido alguna complicación muchas veces pasa en el Ray Billet que ahí abajo se habla se tocan bueno nada obviamente los jugadores nerviosos con el partido alguna reacción y ahí está el referee manejando los hilos calmando la situación como para que esto se pueda seguir jugando desde un play de gol sí una situación común en este juego donde algunos intentan que sea un poquito más lento el play de gol otros el que ataca un poquito más rápido pero bueno nada fuera de lo normal y ahí continuamos va Douglas Parasi al frente gana un par de metros y ahora sí vuelve el capitán Caio Scioli que gana su metro también haciendo una pisada para adentro ya la pide Domínguez se la va a dar entonces a Zac Grandi en la última posesión Zac Grandi que empieza para adentro busca un rastrón a ver si eso peligra la retención de Chile se le escapa pero parece que fue para atrás y ahora sí lo controlan al jugador chileno que quiere hacer rápido el play de gol se vuelve a meter hacia adentro Tomás Garrido y sí lo logra rápidamente jugó y se encontró un hueco por la defensa ahí el dummy half ganó unos metros más en este caso Cecil Chau uno de los wiggers busca ahora seguir avanzando Raúl Araujo parece tratarse de un wing set jugaron hasta ahora los wings y el fullback esta acción ahora se normaliza la situación porque va a pedir la pelota Horvath que busca para la izquierda otra vez avanza ahí Chile llega a mitad de cancha en la cuarta posesión toda jugada por sus tres cuartos por sus backs ahora sí buscan al hombre pesado como para romper un poquitito con Daniel Vázquez va al piso pero logra dar el offload ahora sí lo retienen tres jugadores de Brasil en la quinta posesión vamos a ver qué es lo que decide hacer su pateador Horvath que siempre parece tener algo guardado bajo la manga una patada alta a complicar a la defensa que caiga justo unos metros antes de ingresar al ingol la pelota que pica sigue picando y se fue por atrás del ingol entonces va a haber reposición para Brasil buscó Horvath otro de sus conejos de la galera como dice sí, sí nos sorprende en cada oportunidad que tiene de jugar con el pie como decimos por estos lados pareciera que tiene un guante va a la pelota donde él quiere un Brasil que no está pudiendo contener ese juego parece repetitivo el comentario pero es lo que refleja el partido y ahí viene Brasil con sus delanteros va buscando salir desde el fondo con Bruno Melo que corrió para un costado y ganó unos metros más perdón, era Gabriel Saraiva ahora sí el pase para Douglas Parasi en el contacto se le cae la pelota a Inocon entonces James Horvath parece haber metido la mano ahí también como para forzar ese Inocon a ver reposición para Chile era el segundo tackle de Brasil que está ahora defendiendo mucho más de los que está atacando y eso recordemos desgasta mucho y hace cansar al equipo que defiende muchas veces sí, más o menos desde los 10 minutos del primer tiempo Chile está atacando constantemente Brasil defendiendo lo que genera también un cansancio para ambos equipos a distintos niveles pero bueno veremos qué es lo que nos depara el resto del primer tiempo y el segundo tiempo sobre todo con las inclemencias de la lluvia sí ahí abre para la izquierda entonces Horvath buscó a Tomás Garrido por la izquierda lo frenaron cerró bien la defensa de Brasil ese hueco buscarán otro sí con Horvath que recibe se la da rápidamente a uno de sus centros para que jueguen un poquito más los tres cuartos están jugando poco va al frente Santander gana sus metros también ahora vamos para el otro lado con Altamirano que sigue avanzando repiquetea se lleva un par de jugadores se gana el aplauso de su banco de sus frentes y otra vez para abrir la pelota Maná Castillo busca la derecha ahí está buscando sigue abriendo la pelota a ver si hay una opción de try por la afuera para Chile pisa para adentro en este caso Daniel Polanco va al piso el tacleado también tenemos si deciden frenar porque parece haber quedado en el piso número 4 Daniel Polanco no se va a ver bien de la posición cuando pisa cuando pisa para hacia adentro recibió un tacle y ha quedado en el piso dolorido esperemos que no sea nada de gravedad ahí lo están atendiendo vemos al asistente de Chile atendiéndolo ahí vemos los médicos acercándose también 37 minutos entonces tenemos está 6 a 6 el partido entre Chile y Brasil el inaugural de este torneo sudamericano de Raigui League aquí en Jericó Colombia parecen pedir cambio entonces del jugador chileno y vamos a hacer un pequeño comentario en inglés para aquellos que están mirando 6-6 the match right now 38 minutes of this first game of the South American Championship the third South American Championship played here en Jericó under a whoa a lot of rain now we're waiting for the Chilean player to go out everybody's clapping and we will do the same we would like to to thank everyone who made this possible we'll do it more extensively during halftime but it's been a rough game the rain has played this game as well and now we'll see if Chile who's going to have probably the last position can bring can go up in the score with another try we'll go back to Spanish and then with English volvemos volvemos entonces a español para los que estamos mirando aquí en el campo en Jericói en sus casas también va a abrir Chile para la izquierda Horvath sigue abriendo más para la izquierda a ver a quién se la puder a ver si puede llegar por aquel lado Chile en este caso va a ser otra vez con Altamirano que busca topetear ahí sobre la línea de Ingold lo frena otra vez Brasil sigue resistiendo Brasil veremos qué pasó se terminó la posición de Chile parece que lo que pasó era la quinta posición intentó entrar pero no pudo resistió una vez más Brasil en defensa una defensa férrea la brasilera si la verdad es bastante dura la defensa brasilera pese al embate de Chile un embate que lleva durando casi 29 minutos jugando en terreno brasilero un equipo de Brasil que demostró tener fuerza y fue realmente una defensa muy consolidada y ahí un buen tackle ahora de Chile en defensa que hace que se caiga la pelota para adelante entonces tiene el tackle cero tiene todas las posiciones Chile a ver si ahora sí puede marcar abre la pelota un poco intenta girar tira la pelota a la punta el pase va para adelante fue para adelante la podría haber retenido como están pidiendo desde el banco cuidar la pelota era el tackle cero tenían varias posiciones cerca del Ingold buscó definir rápidamente Chile por la punta fue un pase para adelante otra vez resiste Brasil la presión chilena va a venir entonces el scrum después de ese pase para adelante el scrum normalmente se juega después del pase para adelante después del no con que se caiga la pelota para adelante va a venir entonces el scrum para Brasil Zack Grandi ahí para hacerlo le tira atrás a ver si directamente quien estaba de octavo decide salir si en este caso Domínguez gana su metrito choca contra un par de defensores chilenos en este caso López y Corvat siguen abriendo por la derecha ahora se busca su espacio Gabriel Saraiva que va al piso pero después de haber sacado un poco a su equipo territorialmente ahora rápidamente Grandi encuentra un hueco por izquierda la guarda no la tira un poquito más para afuera la juega un poquitito Brasil arriesga un poco con las manos en este caso su número 4 Donovan Barrera que sigue avanzando la cuida se le tiran encima los jugadores chilenos para demorar un poco el play de gol ahí entonces Donovan lo va a hacer para la izquierda le agarra otra vez el capitano Scioli va y gana unos metros pasa mitad de campo Brasil en su cuarto ataque vamos a ver que decide hacer ahora si van a jugar si van a seguir cuidando para salir un poquitito del campo pasan falso uno pasan falso otro va al piso es la quinta posición para Brasil que gana sus 10 metros con su win Felipe Dic veremos que decida entonces ahora perdón era el fullback Raúl Araujo ahora si la patada alta veremos si la contiene alguien la va a buscar por la punta y la saca justo con lo justo afuera Tomás Garrido una situación que se tornó complicado otra vez con el agua y las patadas como le pasó muchas veces a Brasil en este caso fue Chile quien lo sufrió un poco en defensa de esta situación del agua y la patada alta si a diferencia de las patadas de Chile que pareciera que vuelan un poco más esta en el caso de contra la lluvia pareciera que se frenó ¿no? si estamos cerca del final del primer tiempo seis iguales parece que va a tener su posibilidad de Brasil como para cerrar este primer tiempo a ver van a abrir la derecha se agarra el capitano Scioli Scioli que va para adelante se acerca sigue repiqueteando para avanzar hacia el ingol y dejar a su equipo cerca pero vamos a llegar para la derecha o para la izquierda en este caso maneja Barreira Barreira Magas intenta meterlo sacaron lo frenaron en el ingol otro nuevo tackle para Brasil va Domínguez para afuera un pase largo para el otro Domínguez que pisa para adentro decide no pasarla no arriesgar ahí con el pase hacia afuera por la duda por la lluvia lo que le pasó recién a Chile en este caso parece haber aprendido por de Brasil la cuidó y lo guardó vemos que dice el referee se frena el tiempo porque hay un jugador que cayó en el piso se enojan un poco algunos jugadores no llegué a ver la acción que es lo que pasó pero bueno ahí vamos sacando a todos vamos a ver si se separa la situación bueno un poco nervioso el cansancio muchas veces en el rugby también genera esto cuando los jugadores empiezan a cansar bueno empiezan más las peleas un poquito más era una situación cercana al ingol chileno pero bueno vamos a ver en qué decide el árbitro se abrazan en los jugadores los que estuvieron involucrados así que haya paz haya juego haya rugby y el jericó de vuelta vamos a ver a dónde decide continuar el partido del referee a ver si Brasil seguirá teniendo la pelota o si Chile habrá resistido en esta ocasión en la defensa parece que la va a tener Brasil a esa charla los dos capitanes el referee llamó a los dos capitanes porque no le gustó nada parece no le gustó mucho esta cuestión de las peleas y está hablando con los dos capitanes como para terminar de calmar la situación lo vemos entonces al referee Andrew Pilkington hablando con los capitanes Caio Oceoni Brasil y Nick Dobrer de Chile están hablando bueno están pasando limpio las cosas como para que haya paz como para que de acá en adelante no vuelvan a suceder estas situaciones ahí está todo hablado todo solucionado vamos a ver a dónde va el referee ahora va a ir a un play de ball que fue ahí donde se detuvo la situación a ver si Brasil puede terminar sale rápido entonces por el costado buen pase interno puede ser que se meta el cuadro garcilero y parece que se metió el ingol no más veremos a ver qué decide el árbitro ahí trae de Brasil Leandro Caetano su número 11 un buen pase interno de Zach Grundy salió a la defensa chilena a buscar rápido para forzar el error pero resistió Grandy metió un buen pase para adentro y Brasil se pone 10 a 6 arriba en este final de primer tiempo un Brasil más que efectivo podemos decir un Brasil que defendió todo el primer tiempo un Brasil que tuvo tres opciones de las cuales dos ha llegado a convertir un Brasil que ha demostrado su poderío en defensa y en ataque cuando pudo llegar al ingol rival pero bueno nos espera espero yo y esperamos todos aquí en Jericó un segundo tiempo apasionante donde ambos equipos seguirán buscando obtener la victoria sí la verdad que un partido favorable en lo territorial y en muchas posiciones cerca del ingol a Chile pero el que por ahora está 10 a 6 arriba terminando este primer tiempo es Brasil vamos a darle silencio y respeto al pateador en este caso será Víctor Domínguez o para que pueda ejecutar su patada la patada de Domínguez que no es buena y el árbitro Andrew Pilkingo que marca el final del primer tiempo Brasil le gana 10 a 6 a Chile en este inicio del sudamericano de rugby league aquí en Jericó Colombia llovió mucho llovió rugby league también acá en esta montaña hermosa de Jericó en este pueblo ciudad hermosa y por ahora estamos 10 a 6 a cabo del primer tiempo Pablo sí un partido como veníamos anticipando más que emocionante un partido donde ambos equipos salieron a medir sus fuerzas aprovecharon las virtudes de sus jugadores durante todo el primer tiempo dos equipos que aprovecharon también sus oportunidades un Brasil como veníamos también diciendo que fue férreo en defensa que fue duro en defensa y en ataque también cuando le tocó llegar al lugar de marcación ¿no? sí la verdad que como vos decías Pablo se puede resumir sobre todo para el público que lo está viendo por primera vez o no está tan acostumbrado para no meternos en tantos detalles técnicos y demás el comentario es lo que vos dijiste es un Brasil muy efectivo un Brasil que defendió muy bien cerca de su gol un Chile que a veces quizás por ansiedad a veces quizás por no terminar de entenderlo de la lluvia no supo aprovechar las tantísimas oportunidades que tuvo cerca del gol brasileiro y después un Brasil que cuando tuvo sus oportunidades las anotó como vos decías en tu conteo tuvo tres cercano al gol rival hizo dos tries así que bueno nos espera un segundo tiempo seguramente con un montón de situaciones similares ¿no? con Chile yendo para adelante manejado con el pie de James Horvath con la confianza de sus delanteros con la experiencia de muchos de ellos y un Brasil resistiendo y buscando aprovechar sus oportunidades hasta ahora el primer tiempo si se quiere hablar de plan de juego de planteo no creo que tan planeado no creo que esté pero lo que está haciendo Brasil le está saliendo bien porque en el marcador está 10 a 6 vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo si así es vamos a ver qué nos espera vemos que la lluvia ha calmado un poquito una lluvia quiso trabajar por demás al árbitro juntos a sus asistentes recordemos al árbitro de España los Lyman de Argentina y Colombia están aquí presentes para llevar a cabo el torneo con un cuarto árbitro también de Argentina fue un torneo donde estamos junto a los chicos de Colombia que también están ahí en la tribuna viendo el partido de estas dos grandes selecciones que están disputando el encuentro sí solo para para guapos diríamos en Argentina a ver los guapos que están allá bajo la lluvia levanten la mano para saludar ahí están los guapos bien 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 aguantando para ver rugby league porque la verdad que es histórico que se juegue en Jericó este torneo sudamericano con jugadores de alto nivel con selecciones de alto nivel así que a disfrutarlo esperemos que el cielo permita que el segundo tiempo sea más vistoso a nivel juego que no se caigan tantas pelotas y también para que lo puedan disfrutar el público aquí presente vamos a pasar en inglés como para contarle a nuestra audiencia que lo está viendo en distintos lugares también un poquitito el resumen del partido y agradecer a los que hicieron posible todo este torneo sudamericano estamos cambiando para los que están a casa tenemos un poco difícil en Jericó, Colombia especialmente porque de la weather de la ruta de la ruta comenzó a un minuto y nunca stopping parece que no va a pero vamos a ver vamos a ver Chile muy cerca para ganar several times but maybe the rain maybe the anxiety it kept them from scoring and then Brazil was very very effective they had like three times position inside ten meters of Chile and they scored twice so we have a 10-6 game now and we're going to thank everybody that make that is making this third South American rugby league tournament possible thanks to Brad Newman of the mob root supporter thanks to Sean Day of shield security thanks to all thanks for 10 years of Guzman and Gomez supporting rugby league South American rugby league the event organizer let's give a bigger plus un gran aplauso para Juan David Espinal que está haciendo todo esto posible a big applause to Juan David Espinal thank you Jerico Turismo thank you welcome group thank you Regis residential design and drafting thank you global jet setting thank you very much in the Portes Antioquia thank you Evolución Audiovisuales and thank you Quebradona these are all the people that are making possible this third South American tournament here in Jerico Colombia and of course thank you to all the players all the associations that are making rugby league in South America grow thank you very much muchas gracias a todos los que están haciendo crecer el rugby league en Sudamérica que están haciendo un esfuerzo impresionante impresionante que se marca en esto quizás el ejemplo es el que están haciendo ustedes ahí en las tribunas quedarse bajo la lluvia ese es el esfuerzo del rugby league sudamericano así que a eso tenemos que seguir apoyando muchas gracias vamos a tomar una pequeña pausita pero los equipos ya están volviendo al campo de juego así que esperemos a ver la gente de Jerico donde está la gente de Jerico los locales que nos dicen del clima que nos dicen del clima va a seguir lloviendo no hagan sí o no que dicen no bien bien no va a llover parece o no va a llover tanto esperamos entonces el segundo tiempo con ansias ya se acercan los equipos al campo de juego un descanso la lluvia también está dando un pequeño descanso como para que todos podamos seguir disfrutando de rugby league en este tercer torneo sudamericano de rugby league adentran los jugadores de chile adentran los jugadores de brasil ahí están hablando algunas cosas poniéndose de acuerdo con algunas otras veremos cómo arranca este segundo tiempo pablo hasta ahora hasta ahora lo tuvimos a como hablamos no un chile dominante en posición en campo de juego pero brasil dominante en el resultado 10 a 6 si un brasil que que ha defendido un chile que ahora se prepara con algunos cambios para tratar de revertir la situación veremos si si brasil cambia su su plan de juego si no deja de defender e intenta atacar un poquito más y ser más protagonista no a esta veremos va a empezar entonces el segundo tiempo va a ver rugby league en jericó colombia ya se prepara su pateado su pateador grande mira los costados esperan las indicaciones del referí parece haber habido algún cambio ya definitiva este lo vemos ingresando moisés rojas se va reacomodando chile espera la indicación del referí como para poder arrancar el segundo tiempo se viene más rugby league en jericó colombia torneo sudamericano por ahora gana brasil 10 a 6 esperamos las últimas indicaciones del referí y de los organizadores para que pueda empezar el segundo tiempo vamos a ver si nosotros también nos reacomodamos después la lluvia y quedamos un poco más adelante le podemos narrar contar comentar con un poco más de claridad porque en el primer tiempo con la lluvia nos tuvimos que tirar para atrás así que vemos si ahora nos podemos tener un poquito para adelante y volver a darles un poquito mayor claridad en este comentario vamos estos segunditos para acomodarnos un poquitito si vemos que los equipos han entrado antes que el que los jueces quizás adelantándose y con la ansiedad que trae el partido no respetando el tiempo adecuado para descansar así que seguimos esperando nos acomodamos un poquitito listos para ver rugby league en jericó como estamos allá atrás estamos bien si allá los chicos saludan bueno vamos a ver qué es lo que nos depara este segundo tiempo por ahora recordemos primer partido está ganando brasil 10 a 6 mañana seguirá la actividad 15 30 esperemos con mejor clima sobre todo para los espectadores los jugadores disfrutan la lluvia seguramente quien pierda este partido y jugará contra el local contra colombia mañana 15 30 fue a colombia aquí en este mismo estadio y el torneo se encierra el domingo con quien gana este partido también contra colombia o sea colombianos sábado y domingo 15 30 tienen a su equipo aquí jugando en jericó su seleccionado nacional de rugby league no se olviden 15 30 para verlo en la previa partidos entre equipos locales jugadores colombianos también buscando su lugar buscando progresar buscando crecer aprender y seguir subiendo nuestro del rugby league a las 14 horas los dos días también va a haber partidos tanto sábado como domingo de equipos colombianos locales 15 30 las grandes citas colombia el sábado y también el domingo como para seguir viendo rugby league pero también colombianos con su camiseta que seguramente tiene un condimento especial para el reinicio de este segundo tiempo que esperemos que sea tan tan o igual apasionante que el primero no si si nosotros lo disfrutamos aquí lo disfrutaron allá también si parece que si yo pregunto y respondo no pero bueno ahí está el referente entonces Andro Pilkington preparando todo para que siga ahora si tengamos rugby league silbatazo de Pilkington va la pelota alta de Grandi y arrancó el segundo tiempo 10 a 6 gana Brasil y ya va a venir Chile a buscar ya va a buscar salir desde el fondo con su capitán Doberer que choca y va al piso lo controlan entre 3 brasileros en este caso pero no sin antes haber ganado unos cuantos metros viene el play de gol sale para la izquierda ahora si lo buscan a Daniel Vázquez que se mete más para el centro de campo para que puedan jugar los brasileros lo arrastran para atrás el referente dice que suelte que ya hay juego entonces ahora si Horvath en la tercera acción abre un poquitito más la toma en este caso Rojas avanza unos metros lo tiran para el costado para la izquierda ahora va a buscar otra vez salir para la derecha con Altamirano que va choca fuerte Altamirano y gana sus metros a ver que decide ahora Chile de esta posición Horvath que parece que va a patear si pateó bien alta como para tratar de complicar la recepción ahora si la recepción le llegó hubo un choque todo todo legal parece decir el referee sigue jugando entonces en este caso la tomó bien de arriba está buscando a quien fue ahora si va a empezar el win set con Raúl Araujo lo tiran al piso ahora vamos a ver si va para la derecha ya se va aprontando Caio Ocioli el capitán como para ir al frente gana su metro gana dos metros sigue avanzando le van al piso y lo tiran está llegando a mitad de cancha Brasil ahora si Domínguez mira para la izquierda Amaga se la da por atrás entonces si ahora si decide jugar Brasil por la izquierda la pelota se le fue adelante arriesgó un poquitito Brasil terminó Nocón y va a ser posesión de Chile si vemos que es la primera vez que Brasil intenta buscar un juego de manos hacia la punta en el primer tiempo intentó con un pase largo pero esta vez tomando la marca y dando la pelota para intentar desbordar por fuera lamentablemente el dolor de manejo no lo permitió pero bueno vemos que la lluvia ha cesado bastante y eso quizá nos permita ver un poquito un partido más fluido con el juego si que veamos un poquitito más la pelota volar por el aire de Jerico a ver Chile sale de mitad de cancha ya va rápidamente al choque en este caso Tomás Garrido ahora si Horvath que quedó de McHalf abre para la derecha siguen abriendo entonces con Daniel Vázquez que va al piso la tira para atrás no hay recepción pero ahora va a intentar de emprolijar Felipe Aedo unos sub-winners busco la punta mantiene la posición Chile a 10 metros de mitad de cancha en la línea de 40 Amás para un lado quiere meterse pero ahora si lo va a buscar toda la defensa brasilera lo tiran para atrás y ahora va a venir un nuevo tackle para Chile que va a buscar Maná Castillo mira para un lado si se asegura querer dársela en este caso en este caso a Rojas que va al choque la cuida otra vez la defensa de Brasil haciendo retroceder a otro metro está cerca de las 40 ahora si Horvath que va a dar juego no busca con un sombrero busca ver si la puede tomar le cae perfecta en este caso agarrido que avanza una más es la quinta posición para Chile que va a buscar jugar rápido Horvath que busca opciones la tira a la punta a ver si se puede meter en este caso el número 16 cabeza pero no lo frenaron resistió la defensa brasilera otro truquito más de el mago le podríamos decir Horvath si ya ya creo que es una de las figuras de este encuentro con su juego con el pie distribuye y hace y deshace por así decirlo lo que lo que Chile intenta hacer y bueno volvemos con una férrea defensa de Brasil sigue demostrando como en el primer tiempo sus fuerzas en los tacles y en la posibilidad de tener al embate de Chile va a salir entonces Brasil desde el fondo con su posesión se ajustan algunas cuestiones hay un jugador en el piso nos está esperando el referee hay un jugador que está tirado acá a la izquierda vamos a ver que decide el referee está diciendo que sí que ahora tiene que hacer el cambio va a pedir el cambio entonces el equipo brasilero ahí se está levantando Vector Domínguez que parece que quiere entrar habían pedido el cambio bueno hay un poco de de desentendimiento ahí jugaron rápido no está diciendo que espere todavía no había jugado le había robado rápido Horvath rapidísimo para darse cuenta de la situación de juego ahora sí el play de gol para Brasil y va saliendo desde el fondo con búzolo va al frente avanza unos metros lo da vuelta y lo tira a ver ahora cómo por dónde puede avanzar y derecha o izquierda tiene más hombres en la izquierda sigue avanzando entonces Brasil por ese lado va entonces con Gabriel Saraivas que avanzó todo el partido parece haber habido una recuperación de pelota sí hay una recuperación de pelota por parte de Chile se la sacaron ahí en el contacto entonces ahora sí avanza con su número 6 y el Cristian López que se mete unos metros vamos a ver si en prolija Chile este ataque otra vez con Rojas que pisa para adentro siempre gana sus metros Rojas sigue yendo para adelante se le sale el casco pero no importa ganó su metro Horvath a ver qué maneja la tira adentro se la trata de devolver en este caso Vázquez no puede cuida la pelota va al piso Dami Ha le busca a Horvath parece haber encontrado un hueco se quiere infiltrar él ahora sí busca en el offload como para dársela rápidamente a Maná Castillo a ver si se puede meter lo sacan lo devuelven para atrás y lo tiran al piso en la quinta posición para Chile a ver qué decide hacer Horvath de Dami Ha le abre para la derecha pisa para adentro Jaime Santander busca meterse pero se acabó la posición de Chile va a hacer reposición para Brasil que otra vez aguantó en defensa sí un Chile que pareciera que cuando no tiene la posibilidad de que ese número 7 juegue con el pie se queda o intenta hacer cosas muy básicas sin opciones pero seguimos repitiendo lo mismo en el primer tiempo un Chile atacando un Chile amenazando la zona de puntuación de Brasil un Brasil que defiende y que set a set puede salir ¿no? de su zona sí veremos ahora otro jugador tirado vamos a ver qué es lo que sucede bueno estas pausas son clásicas en el rugby league así que tenemos para contar algo que no les habíamos contado que andan por ahí muchos de ellos un partido previo aquí en Jericó jugaron dos equipos locales dos equipos de Colombia los armadillos de Bogotá le ganaron 44-8 a Samalán con su figura Michael Pulido que hizo tres tries el equipo de Bogotá terminó notando ocho tries y seis conversiones mientras que el de Samalán dos ahí le referieron León Guzmán de Colombia también Pablo Del Cadito de Argentina estuvieron Javier Riquelme y Jaime Salas de Chile en las líneas en un momento y después Morales y Pérez de El Salvador mientras vemos que entonces ya Brasil hizo su play de gol y va tratando de salir de la defensa lo contienen bien arriba en este caso otra vez a Saraiva que va para adelante ahora sí va Oscioli otra vez Choca al piso Búscalo sí una jugada extra para Brasil parece tener vino rápido subió un fullback Araujo que se metió en juego y quiso avanzar un poco más y va sacando ese equipo ya está pasando las 30 en su propio campo otra vez Oscioli dos posiciones para él en este ataque van al piso hace alguna señación pero va a seguir el juego van para la derecha ahora sí se mete con todo Búscalo busca ganar gana más metros se sigue metiendo en la defensa chilena lo suelta porque parecía que se le iba a robar López pero no pudo ahora sí Brasil sigue avanzando por el centro con su power va hacia el frente en este caso Parasi será la última se le va para atrás hay juego si es la última opción para Brasil lo van a tratar lo van a intentar retener Búscalo como para jugar un poquitito más a ver si ahora puede avanzar entonces en este caso Grandi lo frenan era la última posición de Brasil entonces va a ser reposición para Chile se le agotaron los tacles a Brasil pero fue frontal en este ataque si esta vez decidieron ir frontal cerca de todos los play de gol con todos sus delanteros con toda su fuerza demostrando el poderío y vemos bueno hay el resultado no vemos a gente de Chile golpeada intentando que ha intentado defender ha defendido bien pero teniendo consecuencias esperemos que no sea nada grave un Brasil que ha cruzado a mitad de cancha a puro golpe donde donde bueno no ha obtenido resultados si ha cumplido con sus 5 oportunidades si hasta ahora vemos que en general se completan los sets eso es algo fundamental en el rugby league completar tu set quiere decir tus 5 tacles tener la pelota no perderla antes vamos a ver si lo hace Chile en este caso que ya empieza con su primer tackle ahí va con todo Altamirano para adelante lo frenan gana 5 metros ahora veremos si va para la derecha en este caso van cortito con uno de los wins Cecil Yago que se metió pudo dar el offload Horvath que jugó rápido para afuera la siguen abriendo los jugadores de Chile en ese caso se intenta meter Felipe a Dios un win lo frenan también cruzando ya cruzó la mitad de cancha a Chile tenemos que hacer para el otro lado ahora Vázquez pisa para adentro busca el contacto la saca con el offload que eso siempre es peligroso porque la defensa ya cree que hubo tackle Garrido se trató de filtrar pero lo detuvieron otra vez otra vez Castillo esta vez la lleva a él va para adelante y la pelota se le cae parece que hay ventaja por ahora no aprovechó no aprovechó la ventaja Brasil pero logró el no call en este caso Chile no completó su set un buen tackle de Brasil y otra vez la defensa brasileña respondiendo si un poquito ya suena más que repetitivo Brasil muy duro en defensa muy duro en defensa con toda su gente no mezquinando hombro por así decirlo un Brasil demostrando su poderío y como decíamos aprovechando la aprovechó en el primer tiempo ahora veremos nuevamente en ataque qué es lo que tiene para mostrar ahí la lleva para adelante Douglas Parazzi uno de los dos Parazzi de los hermanos brasileños que están jugando hoy gana sus metros por izquierda se reposiciona el equipo veremos si van con los hombres pesados sí ahí con el que recién acaba de entrar Diego Sánchez que gana sus metros también ahora sí irán otra vez con los hombres pesados otra vez avanza Brasil con otro de los que ingresó Parazzi el otro de los Parazzi sí ganó unos cuantos metros pasó llega a las 40 Domínguez para el otro Domínguez tiene cerquita para jugar con Búzolo Búzolo gana va para adelante otra vez también el grandote gringo tira para la derecha ahora Domínguez busca opciones no encuentra Amaga se mete entre los dos pero parece que hubo pantalla sí hubo pantalla recordemos ya pasó en el primer tiempo uno no se puede meter adelante del rival que no le permite taquear va a ver el penal la opción es patear y tener otro equipo más adelante James Horowitz que saca la pelota nos pasa cerca y ahí volvió la pelota nos cayó nos pasó cerca y nos cayó cerca entonces va a ser reposición para Chile cinco metros pasando la mitad de cancha veremos qué propone Chile de este ataque ya la pide en este caso Maná Castillo para hacerlo desde el Dummy Half y ahí entonces buscan jugar con uno de sus guines Cecil Chau para adelante Cecil gana sus metritos hace el play de gol poco confuso la pelota se le trabó en el pie recordemos en el rugby league la pelota tiene que ir claramente para atrás en este caso se le trabó en el pie hubo cambio de posesión porque no pudo hacer bien el play de gol entonces saldrá Brasil desde sus 40 a ver qué hace el equipo amarillo va abriendo para la izquierda busca pase no decide cuidarla en este caso Grandi era la primera posesión no dio el offload y siguen jugando siguen buscando jugar para afuera bien dominado ahí por Dober el capitán chileno en este caso que se queda hablando ahí un poquito ya está fue dominado ahora juegan para la izquierda la busca Caio Scioli que busca topetear cae al piso hay más juego para afuera se le cae ahora al equipo chileno pero el primer knock-on fue del equipo brasilero va a parar el tiempo del refri porque hay un jugador de Chile que está tirado se va poniendo se van cansando los jugadores se va notando y bueno ya no es solo la lluvia sino los golpes fuertes y todo el paso del primer tiempo y de estos minutos del segundo ¿no Pablo? si como dijimos el desgaste del primer tiempo más la lluvia está generando estos errores está generando el cansancio en los dos equipos hubo mucho desgaste tanto en ataque cuando tenés mucho la pelota te desgastás cuando defendés mucho también te desgastás y bueno es lo que estamos viendo las consecuencias en estos minutos del segundo tiempo tenemos parece que pidieron un cambio por un lado en Chile por otro lado están asistiendo al jugador brasilero si no veo mal es de Superitano Scioli estamos tratando de entender quién es el jugador de Chile que está en el piso parece tener algún problema en la pierna pero bueno vamos a a ver qué sucede con eso todo el mundo aprovecha para tomar un poco de agua para tomar un poco de aire también parece ser que el que está en el piso es Moisés Rojas que fue al frente durante todo el partido vamos a pedir un aplauso para Moisés que sale bien Moisés ahí sale Moisés entonces sale Moisés que fue al frente de todo el partido esperemos que sea algo leve que sea que pueda seguir jugando que pueda seguir jugando en el partido en los siguientes en el partido entonces sale Rojas mientras tanto siguen asistiendo al capitán a Caio Scioli que se acerca al referee Andrew Pilkington para ver qué es lo que está sucediendo recordemos que también hubo estos días un curso para referees organizado por la Federación Internacional en el que vinieron a referir de distintos países de Sudamérica más allá de los tres que están jugando de Chile así en Colombia también hubo de Salvador y de Argentina y que hoy varios de ellos están ayudando en este caso por ejemplo tenemos a los pantrime de la línea de Argentina el segundo de la línea de la línea de Argentina ese curso se desarrolló durante tres días para seguir desarrollando el rugby league en Sudamérica así que también el agradecimiento a todos los que hicieron estos consultores para seguir desarrollando un rugby league pero volvemos entonces al partido volvemos a ese no con que hubo va a jugar entonces Cristian López la recibe el mismo mira para un lado la da para el otro van a jugar por la izquierda Chile pisa para adentro entonces ahora en este caso Cecil Schaul la tira para atrás la pelota pica pero fue para atrás y vale lo retienen los hombres de Brasil en este caso a Tomás Garrido que ya hace el play de gol Schaul que hace de dummy half lo frenaron enseguida entre entre Domínguez y Barreira lo tiran al piso ahora sí va a jugar el número 14 Diego Sánchez uno de los ingresados se le va la pelota para adelante se le va la pelota para adelante entonces ahora va a ser pelota para Brasil aplaude el equipo brasilero se relaja vamos a ver cómo sale Brasil ahora desde su defensa pide el escraul porque las opciones recordemos cuando hay uno con que se transforma en escraul puede pedir a 10 a 20 metros un centro de la cancha mirando la cancha lateralmente en este caso Brasil decide elegir en el centro de la cancha ya fue de Dominguez para Domínguez y ya avanza en este caso el número 9 brasilero que ya va a ser el play de gol nuevamente Lucas Domínguez lo retiene en el piso a ver qué pasa play on dice el referee va a seguir jugando ahora abre para la derecha se mete de punta en este caso el jugador Parazzi ahora abre para la derecha vuelve el capitán Ossioli que recién lo habían atendido gana sus metros también pasa a mitad de campo Brasil veremos derecha o izquierda Domínguez mira el otro Domínguez la tira para el otro lado y ahí play on hubo uno con pero hay ventaja tackle cero entonces para Chile desde su campo buscará salir la roja a ver qué es lo que logra mira para un lado para el otro mana Castillo la tira para la derecha pisa para adentro en este caso el capitán Doberer Doberer que va al piso queda a un metro de mitad de cancha ahora otra vez Castillo mira para dónde jugar se la da rápido a Cristian López a ver si con su velocidad y su agilidad puede meterse lo frenan los brasileros o tiran para atrás pero ya ganó sus cinco metros hace el play de gol Horvath que busca juego la tira un poco más afuera controlado por cuatro brasileros en este caso el jugador número 11 Taylor Salas hace lento el play de gol le abren un poquito para Vázquez juega un interno para Garrido interesante para ganar uno metro más tackle cero para Chile tiene seis más Chile por infracción así que va a poder aprovechar esta oportunidad probablemente va para adelante Daniel Vázquez ya se encuentra a 20 metros le va a hacer retroceder la defensa brasileña que parece jugar tackle a tackle la pelota se le cae a ver qué digamos qué dice el referee si se la sacaron o si se le cayó no se la sacaron una vez que ya hay contacto con más de un jugador nadie puede intervenir en la pelota entonces va a ser penal para Chile que está viendo qué decisión toma estando a unos un poco más de 20 metros ahí va el Tamirano pide la pelota dice yo sabía que va a ir para adelante y va y gana sus metros ahora la pide otra vez Manacastillo busca para la derecha tiene una célula formada con Horvath como central Garrido que parece haber encontrado un hueco lo encontró el hueco se metió Garrido se podrá meter al en gol podrá apoyar Garrido a ver qué pasó veremos la decisión del referee quedó arriba parece que lo retuvieron arriba una interesante jugada de Chile pero bueno va a seguir con el play con el play de vol Chile ahora se va a tratar de meter su capitán la tuya para abajo que la siguen abriendo a la derecha ahora el que la tiene es Ortiz que busca meterse lo tiran para atrás vamos a ver para qué lado derecha o izquierda la izquierda está Horvath así que todo indica que van para ahí sí van con Horvath Horvath busca el hueco sí tiene un pase plano para que se pueda meter Altamirano se mete o no se mete se mete o no se mete a ver apoyó se le cayó parece que apoyó es trae de Chile entonces empata el partido Chile con el trae otra vez de Altamirano se pone 10 a 10 Chile contra Brasil si un Chile que encontró por primera vez dos huecos en la defensa de Brasil una no pudiendo aprovecharla y la segunda ya así obteniendo el ansiado trae por supuesto era lo que buscaban un Brasil que se sigue defendiendo que en este segundo tiempo no ha podido aprovechar sus ataques en lo que lleva este segundo tiempo pero bueno sabemos que el partido está empatado y veremos los minutos finales con el cansancio que tienen en los jugadores cómo cómo se desarrolla damos el silencio el respeto para Horvath que va a hacer la patada hacemos un poquito de silencio para que pueda patear tranquilo el número 7 de Chile la patada de Horvath que es buena pasa al frente de Chile 12 a 10 sobre Brasil vamos a ver cuál será la respuesta del equipo brasilero pasa al frente por primera vez en el partido Pablo si no me equivoco si si la primera vez que Chile está al frente nuevamente por el pie de su jugador número 7 jugadores que han venido desde distintos países a representar a su nación jugadores que han reforzado el equipo nacional y bueno ahí vemos que han podido acoplarse muy bien al plan de juego de la roja y están obteniendo un resultado positivo en lo que lleva este partido ahí tenemos el Tee nuevamente recordemos el Tee es ese implemento de plástico como para poder batear la pelota ya se va preparando entonces Zack Grandi para hacer la salida tenemos que ver a la derecha a la izquierda siempre se busca tirar al rincón está lo que hay Pilkington y hay juego entonces pelota va le pega en el pecho el jugador chileno la toma adentro Leimann no levanta la bandera entonces hay juego va a tratar de salir del fondo entonces finalmente López lo toman cerca de la 20 Taclecer otra vez está marcando al referee va a jugar Corvatt busca un hueco si buscó un hueco y buscó chocar directamente contra Barreira ahora juega para la izquierda nuevamente Chile ahora se ha decidido salir a chocar la suelta rápido entonces para Garrido cae al piso Garrido lo retiene en el piso a ver vemos como se reorganiza Chile va a venir el play de ball se la dan a uno de los grandotes va entonces va al frente Salas Topetria gana unos 10 metros se le cae la pelota finalmente entonces va a hacer no con va a hacer scrum para Brasil buena defensa de Brasil pero también buen ataque de Chile que pareció decidido a salir bien desde el fondo lo logró pasó mitad de cancha pero se le terminó cayendo hacia adelante recordemos lo dijimos todas las veces la pelota está mojada está difícil mucho contacto mucho cansancio pero bueno vamos a ver qué propone Brasil desde este scrum mitad de cancha si un Chile haciendo un Chile haciendo más cambios en lo que va el partido un Chile que intentó salir con todo su velocidad y ahí vemos a Brasil atacando nuevamente un pase por atrás que buscaba sorprender con el fullback Raúl Araujo lo detiene Horvath en la punta lo contiene lo domina ahora si va a salir el play de ball para Brasil entonces la toma va directamente de punta Douglas Parasi uno de los hermanos Parasi pasa la mitad de cancha ya cerca de las 10 otra vez siguen abriendo para la derecha van de a uno por ahora van de a hombre solo o para guardar en este caso su hermano Vinicius Parasi busca para la derecha o para la izquierda a ver veremos qué hace Lucas Domínguez y amaga muestra la pelota está acliado sigue ganando sigue ganando metros ya se acerca un poco más Brasil a ver vamos a ver qué pasa con este ataque Domínguez y ahora el otro Domínguez ya la toma entonces Grundy Grundy que busca la patada por arriba ¿a quién le picará? ¿a quién le picará? le picó a Cristian López que logra retener la pelota vamos a ver o siluato del árbitro a ver qué es lo que termina decidiendo el referee estamos mirando hay un penal por un tacle alto es la señal del referee así que parece que allá en el fondo donde no llegamos a ver bien hubo penal ya la tomó Horvat que la tira lejos y gana unos cuantos metros y ahora Chile tendrá toda su posición desde su propia línea de 40 metros Horvat que como venimos anticipando ya tomando el protagonismo total de lo que es el partido en todas las facetas tanto en defensivas como en ataque con el juego del pie con el juego de la mano todas sus decisiones hicieron que y están haciendo que Chile lleve la delantera y esté manejando un poquito más el partido de lo que lo hizo en el primer tiempo fue con todo Felipe Aedo a buscar el contacto ganó su metro la pelota se queda por adelante ahora ventaja sí parece que hay tacle cero para Brasil porque ya la tomó rápido Douglas Parasi sigue avanzando Douglas que tomó contra pierna la defensa que pasó de ser ataque a defensa chilena entonces ahora Douglas hace el play de gol le abre un poco para la derecha va a Caio Caio que choca contra Horvall sigue sacándose chispas ahí en el medio la pelota sale para atrás no le cobra el tacle alto en este caso es penal para Brasil veremos qué decisión toma está dos puntos abajo recordemos penal a los palos nada no dije nada ya salieron rápido para la derecha entonces con Diego Sánchez se mete Diego Sánchez ya cerca de los 10 metros de Brasil mira para un lado mira para el otro el Dami Huff para dónde va a jugar si para la derecha no jugó un interno con Caio Scioli que se le cayó la pelota quizás no la esperaba quizás fue improvisado en el último momento a veces buscar la sorpresa te sorprende a tus propios compañeros si si cuando quizás intentas hacer algo que no está planeado y los demás no lo esperan es donde pasan estos errores vemos un Brasil que ha lentizado su ataque que está haciendo los play de gol un poquito más lentos van en ataque de a uno no van acompañados y buscando el offload como lo hicieron quizás en el primer tiempo un Brasil que quizás está sufriendo un poquito lo que fue la parte física de defender todo el primer tiempo y parte de este segundo y bueno y ahí se viene Chile desde el fondo parece haber habido un no con si veremos que dice hay un no con si vemos que fue un no con si yo te quedé muy atrás si si hasta atrás vemos la reacción también del capitán chileno con su compañero también vemos la reacción de los chicos brasileros si es una jugada una jugada importante va a tener Scrawn y sus cinco posiciones Brasil a unos 15 metros diríamos Pablo si si de acá vemos si está la línea ahí de 10 si más o menos entre 12 y 15 metros una situación importante por el tiempo que llevamos y la situación y el lugar del juego ¿no? ahí encara entonces Caetano que busca meterse al igual habrá llegado o no habrá llegado veremos qué deciden los referees quedó la pelota arriba la pelota arriba ahí play de gol de vuelta en los 10 metros para Brasil buscó meterse se metieron rápido los defensores chilenos de abajo ¿no? se metieron rápido incluso en el primer intento de Brasil o sea que volvemos atrás con el primer tackle o tackle cero si si mientras vemos que hay un jugador de Chile que está tendido en el piso vamos a ver ahí luego lo van a ir a asistir esperemos otra vez que se trate de algo simple algo sencillo algo por el cansancio y demás pero bueno de nada Brasil va a tener 5 tackles más cerca a los 10 metros del ingol de Chile momentos ya podríamos decir casi decisivos de este partido así que vamos a ver qué sucede con esta acción pero lo más importante es la seguridad de los jugadores vamos a ver cómo está el jugador de Chile si se puede recuperar si se puede levantar si está bien ahí fue la asistencia a verlo parece estar bien parece haberse acomodado todo así que vamos a ver si Brasil a 10 metros del ingol de Chile puede aprovechar esta oportunidad como para ponerse al frente en el marcador marca el árbitro Pilkington hay reinicio de juego ahí se trata de meter de punta entonces Bruno Melo que queda a un par de metros ahora si del ingol Dominguez quiere ir para un lado pisa para el otro se va a querer meter Dominguez a ver si se puede meter no no se puede meter lo sacaron vamos a ver por dónde sigue el juego por acá llegó a la punta el jugador de Brasil que quedó tirado vamos a ver qué dice y asistencia médica normalmente estábamos tratando de ver eso ese es el brincón más complicado para nosotros quedó Felipe Edits uno de los wins de Brasil tirado en el piso vamos a esperar un poquitito otra vez lo mismo que recién que es algo leve que es algo de cansancio de golpes y demás y que no sea nada grave porque queremos seguir viendo Raguel League Raguel League interesante que se está viviendo aquí en Jerico, Chile vamos a pasar un poquitito al inglés para volver a contarles las acciones a la gente que nos está viendo en inglés que por ahí no tiene la posibilidad de comprender mucho el español el castellano que se habla aquí en Colombia y quienes les hablamos los argentinos aquí sirviendo para ayudar a relatar este partido pero por ahora vamos a seguir con el español ¿por qué? porque ya se va a hacer el play de gol y van a jugar para la izquierda Caio Scioli el capitán de Brasil que intenta meterse lo retienen entre varios lo tratan de tirar para atrás lo tienen de arriba el referee dice que ya está sostenido lo siguen empujando veremos qué dice el referee no, que vuelvan ahí a donde él había cantado que ya estaba sostenido y va a hacer el play de gol ahí como si todo volviera atrás en el tiempo Domínguez busca un falso lo abre para el otro Domínguez la siguen abriendo la punta a ver si llega el win de Brasil ¿podrá llegar? ¿llegará? ¿habrá llegado? a ver qué dice el referee Marcos Paisao que sí llegó Marcos Paisao y ahí trae de Brasil ahí trae de Brasil que pasa al frente se pone 14 a 12 con el trae de Paisao la abrió otra vez muy bien manejó Grundy el otro número 7 la otra figura podríamos decir del partido manejó hacia la punta manejó bien la acción enlenteció miró todo miró el panorama abrió y finalmente Marcos Paisao pone 14 a 12 a Brasil arriba de nuevo si un Brasil que como veníamos diciendo pareciera que dosificó sus energías mandando sus delanteros haciendo un poquito más lentas las jugadas un Brasil que cambió también su repertorio en esta situación intentando quizás engañar al equipo chileno con sus delanteros y jugando largo hacia afuera para aprovechar la velocidad de sus wines si ahora vamos a hacer un poquitito de silencio para el pateador que nos quedó en la otra punta pero si nos dicen que si del otro lado parece ser el número 7 de Sacrandi es el 7 si nos dan el ok entonces el 7 Sacrandi va a patear hacemos silencio para respetar su patada la patada que va afuera entonces de Grandi la cosa queda 14 a 12 Brasil arriba en este partido inaugural del torneo del tercer torneo sudamericano de Raguel League aquí en Jerico Colombia ahí va entonces va a hacer la patada otra vez James Horvat se aproximan los chilenos recordemos quien recibe el try además de devolver la pelota 31 minutos James Horvat que buscará busca la pelota larga la tira directamente afuera tal como le pasó a Colombia en el primer tiempo a Colombia perdón a Brasil en el primer tiempo la pelota que se va directamente afuera es penal para el equipo que iba a recibir por negar el juego así que tiene el penal Brasil busca las opciones que decide patear afuera para ganar unos metros más y tener sus posiciones de más adelante tiene la pelota que se va directamente afuera sí ahí lo marca entonces nuestro juez de línea Hugo Pulido de Colombia está marcando ahí donde salió la pelota y va a tener reposición Brasil a unos 30 metros del ingol de Chile el primer error podríamos decir la tarde no con el pie sí 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 ahí va la pelota para el capitano Scioli que le abre un poquitito más busca el hueco por donde golpear Leandro Caetano cae al piso ya se está acercándose unos 20 metros del ingol de Brasil vamos a ver del ingol de Chile perdón ahí va la sigue abriendo Scioli que busca penetrar se mete para adentro tiene un negativo avanza otros metros más Domínguez que mira el panorama la sigue abriendo se la da al otro Domínguez se prenden por atrás a ver qué decisión toman buscarán por la punta otra vez Araujo que intenta metérselo se obtienen se queda adentro ahí le pide el referir que se vayan a la línea Araujo que va a hacer el play de gol veremos atacan corto buscarán abrir de vuelta no busca el negativo en este caso Diego Sánchez que entró hace un ratito busca meterse al ingol lo frenan le retienen la pelota como sobre todo para que no apoye vamos a ver ahora por la derecha viene Brasil ahí va otra vez uno de los hermanos se trata de meter a la cancha lo frenan es la número 5 ah estaba buscando el nombre de los hermanos para así veremos qué hace Brasil en esta quinta oportunidad jugada importante en el partido la tiene el capitán lo retienen arriba no pudo alargarla hace reposición para Chile que sostiene la defensa en esta sostuvo entonces Chile nomás pudo aguantar la defensa ya hace el play de gol para salir desde el fondo un poco sorprendidos los que iban a recibir la pelota pero ya sale Cecil Chao que buscó esquivar un par de jugadores y salió a la izquierda ganaron unos metros salió un poco de esa presión de Brasil lo buscan otra vez Altamirano para que vaya al frente lo bajan Altamirano pero ya salió unos más de 10 metros Chile desde su ingol saliendo un poco de la presión de Brasil amaga para un lado se la da se la da rápidamente otra vez a Cecil Chao que parece ser el hombre cargado parece que la perdió sí, la perdió la recupera Brasil y se torna peligroso tackle cero a unos 15 metros del ingol la piden rápido para que la abran hay un jugador tirado veremos si se frena o si va a seguir sí se frenó se frenó porque los dos jugadores involucrados en ese tackle salieron golpeados bueno, tendrá Brasil un tackle cero a unos 15 metros del ingol de Chile sí, vemos que ambos equipos están pagando el poderío físico de ambos en contra con varios jugadores golpeados varios jugadores en el piso un partido un partido que está haciendo de puro contacto un partido donde ambos están utilizando sus fuerzas y virtudes también tanto Chile con el pie como Brasil cuando tuvo que jugar la pelota afuera lo ha hecho de manera correcta para obtener sus ventajas sí vamos a ver cada vez que se frena la pelota quedan más jugadores tirados y bueno es una tendencia que vamos a tener de aquí al final quedan pocos minutos Brasil está arriba Brasil tiene la pelota está cerca del ingol chileno recién Chile aguantó muy bien en la defensa veremos si lo puede hacer de vuelta mientras tanto nada siguen asistiendo a varios de los jugadores sí, aguantó bien veíamos desde el banco de suplentes que pedían que jueguen con el pie largo como para salir de su campo no lo hicieron intentaron arriesgar desde el principio y completar el set han tenido un error de manejo que es lo que ha cobrado el árbitro antes de de este parate por los lesionados y veremos cómo continúa veremos Brasil qué es lo que decide si mandar a su delantero nuevamente como lo ha hecho en el primer tiempo o jugar afuera como ha decidido cuando tuvo oportunidad en este segundo ahí está entonces vamos a ver ahí está la realidad es que fue de punta en este caso con Bruno Melo que siempre gana sus metros quedó a uno nomás del ingol Domínguez va a amagar amaga para un lado va para el otro le buscó al win Felipe Diz un poco sorprendido pero se metió para adentro y logró contener eso sobre todo que no lo saquen afuera un tackle más para Brasil ¿para dónde irá? la buscan abrir un poquitito más viene encaminado y de punta en este caso Leandro Caetano lo retienen a centímetros de lingol otra vez vamos a ver Brasil todavía le quedan un par de tackles más Domingo Ocioli amaga la van a buscar afuera sí jugarán afuera le sobran jugadores la toma Paisao que pisa para adentro buscará definir buscará quedarse adentro la cancha ahora para que no lo saque bien barrió bien la defensa chilena hacia afuera vamos a ver todavía tiene opciones para buscar Brasil meterse en el lingol de Chile busca el offload se la dan afuera sorprenden en este caso con Bruno Melo vamos a ver si Bruno Melo puede avanzar lo levantan lo tiran para arriba y para atrás va a ser la última el último tackle para Brasil la última posibilidad de meterse en el lingol de Chile Domínguez va a buscar a abrir la buscaron con el otro Domínguez tira una patada alta a ver que sale de esto que resulta la termina tocando junto en el aire Cristian López y va a salir salida de Drog la tocó o no la tocó si si salida de 20 para Chile vemos que me pareció que a verlo que López la había tocado entonces salida de 20 salida de los 20 metros los jugadores brasileros deberán estar a 10 entonces buscan a ver quién se hace cargo de eso se hizo cargo Daniel Vázquez que avanzó 10 metros ahora es el tackle cero de vuelta está marcando el árbitro Pickington entonces va Chile para la derecha buscará avanzar un poquitito más con Cristian López lo retienen lo tiran para atrás otra vez va a jugar Maná Castillo busca a la izquierda Jorda que pisa para adentro cuida la pelota ahora lo tienen lo retienen y lo tiran para abajo lo dejan jugar a ver si busca buscó generar el penal sí lo generó el penal y va a ser penal para Chile que va a tener ese penal por sacarle la pelota después del contacto triple va a avanzar con la patada y va a tener una buena posición Chile ahora para pasar al frente en el partido se nos va terminando el primer partido entre Chile y Brasil por ahora está ganando Brasil 14 a 12 se viene Chile con su poderío con sus jugadores por ejemplo el mencionado Horvath todo el partido no queremos aburrir con eso pero bueno vamos a ver qué pasa Chile tiene la posición a unos 20 metros Dobler se la da Horvath pisa para adentro trata de filtrarse en la defensa brasileña trata de hacer el off-lock pero ninguna de las dos cosas al piso siguen abriendo Altamirano de punta va para adelante va al contacto lo tumban entre dos ahora para dónde irá buscan a Horvath Horvath que amaga busca la mejor opción parece ser Garrido la mejor opción que intenta infiltrarse intenta abrir hacia afuera lo buscó a López también López que intenta meterse lo frenaron una vez más resiste Brasil por ahora presiona Chile a ver si puede meterse Horvath amagraba va con un pase plano lo encontró justito ¿podrá meterse Castillo? ¿habrá apoyado Castillo? no salía de 20 parece haber marcado el referee sí señor salía de 20 porque no terminó de apoyar Castillo emocionante estábamos congelados acá no sabíamos qué iba a pasar casi trae de Chile y ahora Brasil va a poder salir otra vez mientras el referee detiene el juego porque otra vez hay un par de jugadores un par de los gladiadores que hablábamos ayer que están ahí tirados en el ingol peleando hasta el último minuto lo tuvo Chile veremos ahora cómo responde Brasil partido emocionante en el final en este primer partido del sudamericano de Rugby League aquí en Jerico Colombia gana por ahora Brasil 14 a 12 vamos a ver qué decisión toma en definitiva el número 7 Zack Grandi se la va a dar a uno de los hermanos Parasi en este caso en este caso es se me confunde Vinicius Vinicius que avanza Vinicius Parasi que avanza busca entonces otra vez Grandi para la derecha no busca agotar el lado más corto siguen abriendo para la izquierda buscarán que no lo saquen de la cancha sí se queda adentro otra vez Brasil avanza se va acercando a mitad de campo ya se la dieron a Diego Sánchez avanza Diego Sánchez sí cruzó mitad de campo Diego Sánchez ahora buscará ahora buscará una vez más Víctor Domínguez a quien se la da Lucas Domínguez la buscan con el capitán Caio Scioli que va para adelante sigue avanzando sigue tirando kilos pudo largar el off-flop para Bruno Melo Bruno Moldelo que va al piso se mete para adentro cuida la pelota decide cuidarla y ahora será un nuevo ataque para Brasil el cuarto si mal lo contamos entonces ya la pide Zack Grandi busca hacer el pase se la guarda él porque no vio una opción clara lo están tirando para atrás lo tiran para atrás buena defensa de Chile en este caso va a seguir abriendo entonces ahora le tiene Caio Scioli que busca abrir para la izquierda la siguen abriendo a ver si buscan el interceptar no le fueron al piso con Douglas Parazzi quinta opción para Brasil veremos que decisión toma de los 25 metros siempre es difícil una patada alta una patada corta busca la patada alta en este caso Grandi veremos donde cae la pelota la toma de Brasilero y si parece que lo trae veremos que dice el referee parece que llegó si señor hay 3 de Brasil así lo convierte el número 19 Bruno Melo se pone Brasil entonces arriba 16 a 10 cerca del final y bueno esas patadas con la lluvia y demás siempre complican Brasil se pone al frente 16 a 10 y faltando la conversión si un Brasil que aprovechó por primera vez en lo que es el tiempo del partido el juego con el pie la inseguridad en el fondo de Chile que generó el error y aprovechando con la presión de sus jugadores la verde-amarela vuelve a anotar un gol del equipo rojo hasta entonces 16 a 10 por ahora vamos a ver la patada vamos a esperar la patada la conversión si se puede extender a más de un try porque el try convertido vale 6 queda el 18 a 10 le damos el respeto a Raúl Araujo que va a hacer la conversión es buena la patada de Raúl Araujo se pone 18 a 10 Brasil arriba en este en este partido de apertura del torneo sudamericano de rugby league que bueno así como nos quejamos antes de la lluvia ahora agradecemos que no llueva muy bien los jericoanos allá diciendo que no iba a llover más gracias vamos a ver si puede responder Chile quedan pocos minutos se puso apasionante sobre el final lo tuvo Chile recién lo convirtió Brasil después vamos a ver que pasa en estos últimos minutos 18 a 10 gana Brasil ya se viene la patada entonces de Horvath patada alta a disputar a ver si la puede recuperar Chile ahí va la toma con tranquilidad Grundy que ahora la cuida se mete para adentro la deja en su posición veremos que decir Brasil ahora están todos alrededor del play de ball me parece que de ahí no va a salir mucho la pelota va Caio Scioli busca forzar el error el capitán Nick Doverer le manipula la pelota arriba también Daniel Vázquez finalmente lo pudo mantener otro capitán la pelota se le escapa y la termina agarrando sigue avanzando en este caso le cantaron parece que hay un pase forward hay un pase forward y va a ser el ground para Chile que elige hacerlo en mitad de campo ahí están algunos jugadores brasileros tratando de calmarse entre sí los jugadores chilenos que se dan ímpetu para este final apasionante que se viene se corta el juego porque parece que hay un jugador de Chile que está ahí atando sus cordones sí era Cristian López parece que era el hombre que tenía que introducir la pelota entonces sin sus cordones no podemos jugar ahora sí va a introducir Cristian López este ground favorable a Chile se pone apasionante el partido en el final la tiene Skorban a más para un lado pisa para adentro y la cuida la sigue cuidando va a tirar el off finalmente lo tiró Cristian López ahora a ver qué decide va para un lado va para el otro los movimientos de pie le hacen ganar un par de metros sigue avanzando Chile retrocede Brasil a ver qué hace Chile de este ataque la tiene el capitán la tira para adentro pudo girar finalmente Garrido que gana algún metro más y se va acercando Chile al ingol de Brasil la tiene Skorban maneja mira quién dársela se la da rápidamente a Cristian López se metió en la defensa brasilera pero quedaron los dos tirados no se puede mover sí ahí está ahora sí ahora se mueve y hay juego la tiene Skorban qué decide pase interno y negativo para Daniel Vázquez que sigue peleando sigue peleando sigue girando y se metió al ingol parece nomás se metió Daniel Vázquez al ingol y va a ser trae de Chile hay trae de Chile que se pone 18 a 14 trae de Chile sobre el final le pide rápidamente el tícomo para poder patear o una pelota para poder patear porque en el festejo Daniel Vázquez la tiró por atrás del tapial atrás del alambrado va a buscar hacer rápido la conversión 18 a 14 sigue ganando Brasil pero se acerca a Chile le vamos a dar el el ratito de silencio al pateador en este caso a Horvath le respeto como para poder patear tranquilo la patada de Horvath que es buena 18 a 16 se pone Chile ahora dos puntos nada más de Brasil cuando queda poco y nada en este partido vamos a ver cómo se resuelve se había puesto apasionante este primer partido del torneo sudamericano de Raquel League bueno no sigue siendo cada vez más 18 a 16 ahora sigue ganando Brasil pero nada más que por dos puntos vamos a ver cuál será la respuesta sobre todo defensiva en esta salida y a cuatro minutos del final por lo que pudimos ver se nos viene un final apasionante sí señor ahí estaba frenando el juego el referee vamos a ver ahora entonces va a venir la salida Sacrandi que elegirá reinicia el juego el referee con su siluatazo patada alta de Grandi la pelota que pica le pica a favor a Brasil le pica a favor del número 3 de Douglas Parás y uno de los hermanos mira de pronto Brasil tiene posición a 7 metros del ingol de Chile vamos a ver ahora si lo hacen con calma abren a la derecha acá hay Ocioli y se le escapa la pelota para adelante entonces toma la posición Chile más apasionante no puede ser tackle cero para Chile veremos cómo sale del fondo Chile ahora va para la izquierda la cuida ahora el capitán sigue yendo para la izquierda lo tumban lo tiene para abajo pero ganó sus metros a ver veremos ese es el tackle cero ese es el tackle U vamos a ver qué hace Chile con su posición va a seguir saliendo lo tiran para atrás sí buen tackle lo tiran para atrás a Altamirano en este caso van a ver si salen desde el fondo vamos a ver si sale del fondo ok estamos chequeando acá las teníamos bueno las anotaciones se nos mojaron con la lluvia le pedimos disculpas pero bueno ahí está le da 6 más patea largo Horvath la pelota pica pica buscará el 40-20 sí logra el 40-20 una jugada importantísima en el rugby league en la que el que patea dentro de su propia 40-30 será las 20 del rival después que pique tiene la posición para sí mismo así que Chile tiene posesión sobre el final del partido para acercarse ahí vemos que Brasil recupera la pelota porque la pelota ha picado dentro del campo y no ha salido dentro de las 20 yardas brasileras bien bueno ajustado el juez de línea en este caso pulido de Colombia va a salir entonces Brasil desde el fondo hay un pequeño ajuste que le pedimos disculpas a todos los que están mirando y a los que están escuchando sobre todo es 20-16 el resultado se nos mojaron las anotaciones está todo mojado así que perdimos en un momento pero bueno 20-16 entonces se va al partido va tratando de salir Brasil desde el fondo con la potencia de sus delanteros en este caso otra vez Saraiva que va al piso no lo dejan salir ahora si lo dejan salir finalmente parece que le da el tackle cero de vuelta por no dejarlo jugar entonces va a Brasil va a cuidarla sigue avanzando en este caso Vinicio Sparazzi veremos para que lo va Domínguez va con Caio Ciori Caio que está de la cuida se saca un hombre encima pasa a mitad de cancha y la sigue teniendo Brasil ahora otra vez Víctor Domínguez que se hizo cargo del dummy half antes era Lucas Domínguez va entonces van a jugar para afuera Brasil si jugaron para afuera y cuidado que se puede escapar la busca otra vez adentro sigue jugando Brasil con las manos avanza unos cuantos metros y se acerca está unos 20 metros del ingol rival todavía tiene algunas posiciones más hace play de gol la pelota que pica va para adelante se le escapa y ya cobró el referee ya se si ya cobró el referee a ver vamos a ver que cobra se le va para adelante se le va para adelante la pelota así que Chile tendrá otra posesión desde su propio campo como para intentar empatar ganar para terminar de dar vuelta a este partido veremos que sucede la pelota se va para adelante si ya casi no sabemos bien cuál es el cronómetro del árbitro pero en el nuestro casi tiempo cumplido veremos cuántos minutos nos quedan un Brasil que mete un empuje algo como a veces visto inusual la pelota que se va directamente afuera parece no lo vimos viendo en nuestra posición se nos mojaron los apuntes no lo vimos perdonen disculpen pero hacemos todo lo mejor que podemos vamos a ver que cobró finalmente el referee las señas del referee siempre son muy pedagógicas y ayudan así que fue para forward va a haber escraun entonces para Brasil ahí a unos 25 metros más o menos del gol de Chile la pelota que se había ido lejos porque la patearon lejos después de que se le fue el pase forward así que bueno apasionante el final Pablo apasionante tuvimos de todo lluvia, ataque, strike tuvimos de todo veremos como Brasil dosifica este set viendo que el tiempo se le agota el reloj está jugando a su favor veremos que es lo que intenta hacer ahí va entonces buscan el strip que saca la pelota finalmente no pueden le van abajo lo terminan tirando a Donovan Barreira derecha o izquierda a ver que elige Brasil nada directamente tomar e ir y atacar y cuidar la pelota en este caso lo hace bien sigue avanzando Domínguez pide va a dar el pase si va a dar el pase va a cuidar entonces Raúl Arauz con este caso se mete queda un par de metros Brasil tiene un gol de Chile a ver que cobró se terminó el partido eso es lo que dice el referee se terminó el partido ha ganado Brasil 20 a 16 en nuestro primer partido del sudamericano de Jericó triunfo ajustado tuvimos de todo muchas emociones 20 a 16 ganó Brasil la verdad que un partido apasionante un partido donde ambos equipos midieron sus fuerzas un partido donde ambos equipos han demostrado el poderío que han traído aquí a Jericó para afrontar este torneo un partido donde Brasil supo manejar las riendas por así decirlo planteó un juego férreo en defensa aprovechando sus oportunidades en ataque también en el segundo tiempo utilizando el pie cosa que no había hecho en el primero y aprovechando también valga la redundancia el error de los fondos de Chile donde no tuvieron opción ni posibilidad de absorber ese juego aéreo para que Brasil saque la ventaja que le dio el partido y una posibilidad grande ante este torneo que ahora lo lleva a descansar y el domingo enfrentar a Colombia que por este resultado enfrentará mañana nuevamente a Chile un Chile que como venimos diciendo se ha golpeado por demás si señor bueno agradecemos a la gente de Jericó a los que aguantaron la lluvia a todos los que hicieron en esto posible entonces con este resultado el fixture como sigue este torneo mañana a las 15 30 Jericó mañana a las 15 30 juega Colombia va a jugar Colombia contra Chile así que los esperamos de nuevo vamos a hacer los agradecimientos una vez más en inglés agradecemos a los jugadores dejamos este momento también para los jugadores para ellos vamos a dar las gracias otra vez en inglés a todas las personas que hicieron esto posible primero en castellano una vez más el agradecimiento para Juan David Espinal el organizador de este torneo and then thanks and then thanks to Brad Newman of the mob the root supporters to San Day of Shield Security to Guzmán and Gómez for 10 years of support to Jericó Turismo to The Welcome Group to Regis Residential Design and Drafting to Global Jet Setting to Indeportes Antioquia to Evolución Audiovisuales y muchas gracias también a Quebradona muchas gracias a todos los esperamos mañana a las 15.30 para vivir entonces dado este resultado confirmado que va a ser Colombia contra Chile recuerden a las 2 de la tarde hay partidos también entre equipos colombianos locales muchas gracias a todos gracias por estar por aguantar la lluvia esperemos haberlos ayudado a entender un poco más del partido quién la llevaba cómo se jugaba y bueno Dios mediante nos veremos mañana gracias Pablo gracias a vos Pablo gracias a toda la gente de Jericóntesente esperamos verlo mañana gracias a los dos equipos que nos han regalado este apasionante partido la verdad que para los que no están acostumbrados para los que estamos acostumbrados a ver un